El Centro de Salud de Peto aplica vacunas como parte de la estrategia para alcanzar la meta fijada previo a la segunda semana nacional de vacunación. Serán instalados varios módulos de vacunación en la población y se espera que durante la semana de vacunación se alcance la meta estimada. El epidemiólogo Juan Murillo Cedillo y la jefa de enfermeras Rosa Virginia Estrella resaltaron la importancia de la campaña de vacunación, sobre todo la participación de los padres de familia. Exhortaron a los petuleños a participar en la actividad para proteger a los niños contra varias enfermedades con la finalidad de que crezcan sanos. Resaltaron la importancia de que se vaya creando esa cultura de participar en las campañas, pues indicaron que aún hay personas renuentes que consideran que no es importante la vacunación. Finalmente informaron que el sábado se instalarán los módulos en los corredores del Palacio Municipal, en el domo de la colonia Esperanza y en otros sectores de la población. Los módulos estarán funcionando de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.